Las playas de Nayarit permanecerán cerradas a paseantes, comercio y bañistas hasta que cambie el semáforo de naranja a amarillo, anunció el secretario de turismo de la entidad Antonio Riojas Meléndez. Y ese amarillo, si pasamos a amarillo, ya podríamos hacer un plan estratégico para empezar a dar apertura a las playas y obviamente también dar más incremento a los hoteles. Pero por lo pronto, si no avanzamos ahorita con el sector salud, que baje la propagación del virus, pues ya podrán tomar otras decisiones del comité COVID, que es el que determina las aperturas de alguna actividad turística, en este caso las playas o los hoteles, o además centros que tengan que ver con las actividades turísticas. Recordó que actualmente la hotelería solo puede operar con el 30% de su capacidad de hospedaje, sin precisar la afectación económica aún, dijo, ha recibido gradualmente turistas. Mira, tenemos lo de la fluencia. Ese es el dato que maneja el barómetro, que es la información estadística que nos manejan día, mes con mes, ¿verdad? Y en abril no se tuvo nada de visita, en mayo tampoco, en junio ya repuntó con 10.470 a la fluencia de turistas. El otro año eran 315.000 en el mes de junio. En el mes de julio, como ya se aperturó a partir del 15 de junio la apertura en los destinos turísticos, en julio aumentó la visita a la fluencia de turistas a 149.315. El otro año fueron 358.000, entonces estamos empezando de manera gradual a recibir al turista. En agosto se incrementó a 158.000 la fuencia de turistas. Esperemos que en septiembre también incremente, especialmente con los meses hasta llegar a noviembre y diciembre, que son meses buenos, pero todo esto va a ser gradual. Riojas Meléndez expresó, nos enfrentamos a tiempos difíciles que requieren la suma de esfuerzos de todos los actores de la industria turística y generar estrategias óptimas para recuperar el crecimiento sostenido que se tenían hasta antes de la pandemia. Recordó que Nayarit estaba posicionado entre los primeros tres lugares en el país en afluencia y ocupación hotelera. Ante la confusión y desigualdad que se ha generado en la zona conurbada de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, pues mientras en el municipio jalisciense ya se abrieron las playas, el secretario descartó una excepción por tratarse de una zona metropolitana. Explicó el Comité COVID lo integran representantes del gobierno federal, estatal y municipal, que sesionan martes y jueves, donde también participan los secretarios de Turismo, Economía y Salud. Reconoció, Jalisco empezó a bajar primero los contagios, cambiando ya a semáforo amarillo, y dijo que aunque solo divida el puente del río Ameca, realmente es otra su situación, y de la dona Yarita subrayó deben acatar las indicaciones del sector salud, que depende de un comité que diariamente evalúa la situación de riesgo. Con Ángel Martínez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.